¡Muy buenas tardes a todos! Soy Miguel y bienvenidos una vez más al Masters of the World con la República de la Argentina. Ah, vamos a empezar leyendo el periódico que nuestra situación actual es lo mejor que podemos hacer. Desmantelamiento parcial, un terrorismo... Bueno, bueno, eso se puede tratar. No hay que exasperarnos demasiado. Vamos a hablar con los acreedores financieros del país. Toda la población indemnizada y un funeral. Vamos a ver el tema elecciones, que es lo que ahorita se viene. Es hasta noviembre. Efectivamente, efectivamente... No, es en octubre. En octubre o noviembre, o sea, octubre es elecciones presidenciales y en noviembre es elección regular. Entonces, tenemos nueve meses para arreglar la situación del país y tratar de que nuestra popularidad y la de nuestro partido vuelva a tope. Bueno, para ello vamos a iniciar aquí en partidos políticos apoyando públicamente a un partido que va a ser al nuestro, que quiero confirmar cuál es. No la quiero agregar. Es a este. A partir de centro izquierda lo vamos a apoyar públicamente para que su publicidad crezca un poquito. No mucho, pero un poquito. Vamos a volvernos a reunir con todos los acreedores internacionales que... Parece que la deuda remite, pero no sé ustedes. Deuda pública, aquí tenemos más deuda pública que la anterior. Pero podríamos irlo revisando. Obviamente, cuando hablamos de porcentajes, hemos conquistado... Perdón, ha habido países que han decidido integrarse a nuestra federación sudamericana y han decidido apoyar el movimiento de la libertad. Que, bueno, tiene lo suyo. Vamos aquí, vamos a reunirnos con el francés también. Vamos a reunirnos con todos los acreedores. A partir de ahora el objetivo es el país. No, 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 no. Hay que arreglar la cuestión de popularidad. Hay que arreglar la cuestión de... De... Del partido. De... Promover el... Si tengo deuda hasta con la India. Dios mío, perdóname. Este... Son deudas de otros países, la verdad. El voto tuvo lugar. Gracias. A ver aquí otra vez. India. Dios mío. Bendito de Dios. Bueno. No hay nada que hacer. Hay que... Tira para arriba. Hay que... Argentina devolverá a flote. Ahora que lo pienso... Bueno, ahorita que acabo con esto, lo digo. Porque... Me lío hablando un montón de cosas y luego no hablo nada. Y hasta deuda de Brasil también tenemos. Vamos a hablar con el señor de Brasil. Brasil. Eh... Bien. Eh... Dale... Este... Buah... Dale 5 millones nada más. Así que es todo. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Voy a hablar un poquito más o menos de los comentarios. No los tengo notados. Este... Eh... Así que una disculpa... Eh... Estoy grabando... Uy... Sismo en Costa Rica. ¿De cuánto? ¿Dónde está? No lo veo. No veo el sismo. Pues ya pasó. No puedo ver cuánto. No habla de calor, lo que tú quieras. Dios, es que tengo que decir cosas y no las digo. Eh... Usa radiante. No me gusta. Ay, perdón. Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Uf, 7,5. A ver si me la... 7,6. Te lo voy a ofrecer. Espero que acepte. Preferimos. Uf. Dios. Estamos mal. Eh... Que ya se me olvidó completamente lo que iba a decir. Este... Ah, hoy es lunes para mí. El día siguiente a lo que ustedes están viendo. Dale en los comentarios. De hecho ya contesté varios. Me encantaron los comentarios. Me encantaron muchos. Este... Estoy bastante contento. Voy a grabar este episodio. Y el que sigue de seguido porque... Voy a poner un pausa un momento. Porque voy a salir de viaje. Por motivos de trabajo. Estoy en misperas de volver también a la universidad. Mañana martes salgo de viaje. Este... De hecho acabando de grabar voy a poner a renderizar y subir. Y... En lo que hago la maleta y todo. Voy a estar fuera. Eh... Voy a llevarme la maleta de laptop. Para estar ahí. Pero o sea. No voy a tener tiempo de grabar. O sea. Una cosa es que yo puedo jugar. Y otras cosas que pueda grabar. Y creo que eso se lo ha dicho algunas personas. Porque para grabar me gusta o hacerlo cuando no hay nadie. Eh... Para poder hablar fuerte. Para poder este... Hablar libremente. Otra cosa es que pueda sentarme un momento. Abrir cualquier juego que tengo en Steam. Y ponerme a jugar un rato desde el laptop. Pero... Eh... Grabar sí no voy a poder. No voy a tener tiempo para no ir haciendo eso. Este... Que iba a decir. Entonces van a tener este episodio que están viendo. Y el siguiente grabados. Eh... Entonces voy a contestar comentarios hasta el 24. Comentarios del episodio 22 y 23. Se mencionan en el 24. Aprovecho para dar un saludo a José. Un saludo a... Octavio. Octavio. Un saludo a... Ay, ¿cómo es el que puso... Ay, no me acuerdo. El que puso el Iro Nacional de Argentina. Y hablando de Argentina y no nacional... Creo que... ¿Dónde era? A ver... Creo que no. Creo que no se puede. A ver, dale, chico. Es algo que quiero mostrarles. Siente Forestar. Ay, qué tristeza. ¿Café? Uf... Es que tengo que bajarla. Dos. ¡Oh, Dios! En serio. Es que estamos malis. Mal, 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 mal. ¿Dónde era? Creo que era... Si hago esto, ¿no? Ay, no me digas en serio... Que el Iro Nacional de Argentina no lo tiene el juego. Tiene el de México... ¿El de Colombia lo tiene? Tiene el de Colombia... ¿En serio el nuestro no lo tiene? No, pues parece que no. El brasileño lo tiene. A ver, uno de África. El de Congo. No, no lo tiene. Sudán del Sur. Que dudo que también que lo tenga. No, obviamente. El de Egipto a lo mejor, sí. Sí, sí. No, no, tampoco. ¿Café? Gracias. Alguien que me quiere. Alguien que me quiere. Muy bien. ¿Qué oferta nos querría? Eh, siete. ¿Te parece? Preferimos por... Eh, en serio. No vi que puso ahí. Nos llevamos bastante bien con Europa. Lo cual me sorprende. Otro tema que tocamos en los comentarios fue de Malvinas. Que me decían que al ser un protectorado no entraría a Estados Unidos. Protectorado, dependencia, como lo quieran llamar. Lo cual... Ah, no sé. Se me hace como que muy raro que no entrara a Estados Unidos. Hablando, por ejemplo... Hablando de, por ejemplo... ¿Y los conflictos internacionales? Ah, ahí están. Ya sé. ¿Y los conflictos internacionales? Por favor. Oh, nos baja otra vez la popularidad. Muy bien. Treinta y nueve. ¿A estas treinta y nueve? ¿Uno? Ah, bueno, ya. A ver, vete. Hora de calor. ¿Sesenta millones? ¿Todo es setenta para que te vayas? Dios, qué asco. ¿Encargarse de los refugiados extranjeros? Pero, pues, si tengo los campos estos a rebosar. Mejor construir uno, otro. Lo cual... No me hace especial gracia. Construirlo aquí en la frontera. Este... Es que no sé. Podríamos ver si tenemos dividendos positivos. En algún área de la agricultura nacional. Y tratar de exportar esos bienes. Excelente presupuestero. Pues yo no lo veo. Menos cero como a uno. ¡Puuh! Estamos en recesión. Venga ya. Lo que nos faltaba la economía. No, gracias, mi útero. Estamos en recesión. Dios. Dios, estamos en recesión. Odio esto. De los secretos me odian. Estamos en recesión. Eso no me lo veía venir. En serio. No me lo veía venir. Gracias. 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 Creo. Cereal, cerveza, maíz. Cereal, cerveza, maíz, vino. Cerveza, cereal. Cerveza. Sí. Cereal. Cerveza. Maíz. Ya. Y vino. Y vino. Vino. No, pues. Vamos a ver. No, agricultura no. Vino, vino. Dame vino, por favor. Eso es así. Alemania. Vasca Alemania. No, no, no. No, no. Eso. Cerramos. Vamos acá. Me entera de deuda. Siete. Dios, es que en serio. Open Gaia. Creo que la ofreció un soborno. Este. Vamos a. Uy, Dios, es que no nos llevamos bien con Alemania. No nos llevamos bien con Alemania y eso para mí no es. Reino Unido, Suiza, Países Bajos. Suiza, Países Bajos. Vamos a reunirnos con el presidente de Suiza, Oliver Agne. Ángel. Incendio forestal. Vale 220, que se callen. Por favor. No, es que esto está. Atacando a las Malvinas no va a entrar Reino Unido. No sé. Me dice que fue Octavio. Sí, sí, sí. Que ya lo probó y que aparentemente eso es lo que ocurre. No sé realmente si sea cierto o... Vamos a violar el territorio de ese país. Sí, confirmo la orden. Lo que quieras. ¿Qué hay aquí? Bueno, esta... ¿Tengo aviones en esta zona? No, todos los aviones los tengo en el norte. A ver. A ver, aguántame un momento, juego. O sea, hay una inversión que los tengo. Aquí tengo 12 casas. Creo que con ellos van a ser suficientes. Dime que tengo una base en el sur. No tengo una base. Esto es lo más sureño que tengo. La gente del turismo se queja. Reducción de mi salario. Felicidades. Ah, olvídalo. Adiós. Uf, es que esto es una asquerosidad. Es una brutalidad. No tiene nombre. En teoría, si le reviento esto... Podría terminar causando una crisis humanitaria si... Ataco con todo. Vamos a mandar 72 tanques a esta zona. Es hora de recuperar las Malvinas. Argentina debe de recuperar las Malvinas. Ay, 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 ay. Epidemia de puesta en Europa. Venga, siglo XII. Incendio forestal. Hablando del siglo XII. Retorno a la media en Salvador. San Salvador, literalmente saqueada con violencia increíble. Los daños locales temen en 171 mil dólares. No es mucho, eh. Bueno, a dólares. Entonces, este... Uy, son salvadores están en problemas, por lo que estoy viendo. Como me di precaución, las escuelas permanecen cerradas mañana en San Salvador. Los agitadores amotinados en un vecindario de la ciudad tuvieron en velo a los militares toda la noche. Pero al asalto final de las Fuerzas Armadas por la mañana logró controlar este foco de resistencia. Los enfrentamientos se desaldaron con 6 muertos y unos 22 graves. Un joven soldado dijo, no entiendo por qué se enfrentan a nosotros, que estamos mejor armados y mejor entrenados. Hola de frío de Estados Unidos. What the fuck? Adam Sharp, linchado, fue al amanecer cuando una masa descontrolada tomó por asalto la Cámara de los Comunes, el Parlamento Británico. Las fuerzas de seguridad se sorprendieron y no pudieron hacer nada frente a tal multitud. Una terrible casa sucedió luego en los coloidos jardines de 10 Down Street y fue en la Fuente de los Deseos donde los agitadores hallaron a Adam Sharp. El jefe del gobierno fue llevado luego al Palacio de la Nación donde lo lincharon arriba de la gran estatua. Este cambio de régimen estaba cantado. Adam Sharp había alcanzado un popular record. Ay Dios mío. Violentos enfrentamientos en San Salvador. Protestantes y militares lucharon durante la noche. El balance final, 18 heridos. Islas Cook sin aliento, 8 muertos y 60 coches quemados. Dios. Reino Unido no está en sus mejores días. Encima de que está en guerra con toda Europa, por lo que veo. Y se va a sumar alguien más, su servidor. Que bueno, ese hombre tiene más popular que nosotros, así que... Y el Salvador no es que esté en sus mejores días. India, Pakistán, venga. Me la puedo jugar en toda mi experiencia de juego. Que aquí va a haber algún problema nuclear. No este, sino... Va a haber algún estallido atómico. Vas a ver. India no es firmante del tratado de no proliferación. Lo cual hace más peligrosa su pertenencia o su posesión de armas de ídolo nuclear. O sea, si de por si es peligroso con los que lo firman, digas Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido. Imagínate India que no lo tiene firmado, es muchísimo más peligroso. Argentina, este... Oro. Oro, edificios. Oro, edificios. Esto no me importa. O a tu, en serio. Oro y edificios. Uf, es que lo veo bastante difícil. Edificios es que todos tienen obra pública suficiente. No, El Salvador no. Cualquier nación. Por favor, cualquier nación, cualquier nación, cualquier nación. Dios, el tiempo se va volando. Este... Uf. Japón. Japón, Alemania y Canadá. Japón. Ese Japón sería perfecto. Oro. Oro, 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 oro. Oro. Tengo contratos. Uno con China. Japón. Si me llevara un poquito mejor con Japón. Porque, pfff, me llevo de la patada. Mira, voy a agendar una reunión con Japón. A ver qué dice. Shinzo Abe. A ver si... Le parece la idea. Y me voy a reunir también con... Alemania. Por el... Hay un militar en Alemania. Venga. Diez songs. Es como dancing. Diez songs. En la serie de... 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 De Prusia. Últimato. Me consejo sobre de la ONU. Ah, venga, Alemania. Nos cancela la reunión. Uf. Pues... Se están embarcando ya. Hoy vamos a ver el... El épico... La épica recuperación. Estamos por entrar en... La zona marítima. Vamos a mover esto aquí. Vamos a violar. Sí, sí. Vamos a violar lo que tú quieras. Estamos entrando en las siguientes horas. El día 18. Vamos a ver aquí. Oficialmente a las... Seis de la mañana entran... Fuerzas armadas... En territorio de las marvinas. Y vamos a hablar acerca de un acuerdo comercial... Para venderte vino. Que dicen que les falta ustedes vino. Pues... Bueno, bueno. Vamos a ver si se puede vender un poquito más caro. A 6.50. ¿Te parece? A 6.16. Un poquito arriba. Acepto. Bien. Y que te parece también el acuerdo de oro. Quiero hacerte. Oro. Yo creo que puedo. Suficiente. Consumo. Venga. Este. Vamos a dártelo a 5... A... A 40. Lo bajas. Te lo subo. Lo subo un poquito más. Un último tirón. Ahí está. Y... A ver. Nueva agresión. ¿Eres Suiza? No. Era Suiza. Es neutral. Acabamos de entrar en territorio... De las Malvinas. Y Reino Unido entra en conflicto con Canadá. No sé si este ya está vigente, pero... Acaba de ocurrir. Nosotros vamos a tomar por las fuerzas las Malvinas. Aprovechando el desestabilizamiento del Reino Unido. Hora de calor. Voy a ver si puedo... ¿Dónde era? A ver, es que tengo un poquito de tiempo sin jugar. Un poquito. Y se va a la ondad. Cuento no... En desplazamiento a los medios... Si es este. O... En un hospital. De donde sea, en Chaco. Eh... Para mañana. Vamos a programar mañana. Y vamos a encargar un sondeo. Sondeo simple. De intención de voto. Tres meses. Porque hay que ver la situación actual. Otra cosa es... Algo que hablamos... O bien... Si vamos, vamos, vamos. Este... Vamos a apoyar un poquito la cultura. Un poquito. Un poquito el teatro. Con esos... Un poquito de recursos adicionales. Tenemos tropas... Tenemos tropas... Uff... Moonblesby. La encuesta va a comenzar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 minutos aún. Cerca de 10 minutos. Las tropas se empiezan a posicionar. Vamos a violar el territorio. Vamos a violar el territorio. Ya estamos violando el territorio. Vamos. Vamos a acercarnos más. Con los navíos vamos a empezar a acercar buques. Si es que tengo algún buque cerca. Yo digo que sí. Tengo... Tres fragatas. Las cuales voy a hacer que crucen. Y lleguen a este punto de las Malvinas. Vamos a violar el territorio. Si, si. Ya lo sé. Ya está neutral. Vio como que hay un... Buques que no deberían estar ahí. Y mira. Va llegando justo a tiempo. Nuestro... Inadmisible. Sus embarcaciones de guerra están atravesando nuestros aguas territoriales. Estas situaciones eran visibles. Lo invitamos simplemente a abandonar nuestras costas sin más demora. Pues sin más demora te vas a quedar tú, eh. A mí nadie me amenaza. Mucho menos. Para hacerlo que por 21... 22 episodios la gente ha estado esperando. Menos. Energía. ¿Cómo vamos en el tema energético? Mira. Estamos como que... Queriendo repuntar... Gas natural y petróleo. Es que... Dios. Gas natural y petróleo. Gas natural. Es que podría... Ponerme aquí a hacer un montón de... Uf. Eso creo que es lo que voy a hacer. Tengo algún contrato ya de gas natural. Con Estados Unidos. Ay, Dios. Las marvinas se están calentando. Le da 10, por favor. ¿Ahora qué? Ah. Ay, gracias. Ay, me odias. Bueno. Te voy a pedir que hablaras bien de mí. A ser centro nacional independiente. No, 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 no. Quiero algo mejor. Al... Los republicanos. Con eso... Ay, ven, cállate. Cállate. Estoy en suave. A mí me dicen que tú quieres comprar. Y que compras mucho. Que compras edificios. Supongo yo que edificios y obras públicas será mano de obra. Exportación de mano de obra. Quiero pensar eso. O no sé. Realmente. O se me... No, porque cemento... Hay una industria cementera. Por sí sola. 150. Me parece que está muy caro. No. Vamos a subirlo un poquín. Un poquín. Pelín. A 114. ¿Aceptamos? Es más del medio. Entonces hay que tomarlo. Encima es un país con el cual no nos llevamos bastante bien. Coría de cigarro. Tierra de fuego. Bueno. Este... Podríamos mandar a construir un montón de carreteras también. 36 kilómetros de carreteras nuevos. Hay que fomentar el trabajo. 36. A ver. 36 primero. Ah. Genial. Me quedé con una. Vamos allá. Ahora vamos a mandar a construir 200 kilómetros de carreteras en el país. Tenemos oficialmente a las Malvinas identificadas. Aquí hay casas. Helicópteros. Hay explosión en Italia. Lo cual... King Paul Bailey. Soldados. Bueno. Vamos a lanzar un ataque. Sí, por favor. Antes... Que también empiece un desembarco. Lunes 26 de enero del año 2015. A las 9 de la mañana están desembarcando tropas... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada, nada. La población... Nada, nada. La mayoría perdió mucho. Tomás. Tropas de Argentina se encuentran desembarcando de una manera histórica en... Angola quiere reunirse con nosotros. Bueno. No decíamos que no. 10. Empiezan los primeros combates. Argentina entra en guerra con las Islas Malvinas. Para su reintegración. Ruptura de Relaciones Diplomáticas. Es algo... Que entra dentro de lo... Lógico. Vamos a bombardear... Este objetivo de guerra. Mientras las tropas ya empiezan a tomar... Sin demora... La capital... De las Islas Malvinas. ¿Perdemos popularidad? Sí. La perdemos. Canadá y Reino Unido siguen en combate. Es bastante ágil. Reino Unido ahorita que no tiene ni un interés en ayudar a las Malvinas. A pesar de que su dependencia... Incremento salarial. ¿Cuánto? Grupos políticos... Nos ha permitido... Treinta y ocho. Funcionarios. Vamos a hacer... Algo que va a doler... Novecientos sesenta. Vamos a incrementar los salarios... A los investigadores... Novecientos noventa. Al personal de salud... Novecientos. Vamos a... Tratar de homologar los salarios poco a poco. A la policía... Vamos a darle... Un número par... Porque... Me gustan los números pares. Si esto me permite... Novecientos sesenta. Vamos a homologarlo con el de la educación. Al ejército... Al ejército... Le vamos igualmente a incrementar a novecientos sesenta. Homologado con el... Ehm... Uf, 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 uf... Uf, 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 uf... Uf, 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 uf... Reino Unido y las Islas Malvinas. El conflicto inicial que nos opone a las Islas Malvinas ha llegado el momento de que el Reino Unido entre en el juego. Y de que se oponga oficialmente al lado de nuestro enemigo. Se rompieron todos nuestros tratados diplomáticos. Reino Unido acaba de intervenir como dije que iba a pasar y todos dijeron que no. Señores, estamos en guerra abierta con el Reino Unido. Acaba de intervenir diplomáticamente. Diplomáticamente. De que... Avance en temas militares. Es otra cosa. ¡Inadmisible! ¡Oh, oh, oh! ¡Va, guay, guay, guay! ¡Uh, cuatro por ciento! ¡Uy, uy, uy! Pacifistas. ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh! Tu situación es crítica. Acaba de arrancar una multitudinaria manifestación en la capital. Los manifestantes le declaran su hostilidad y piden su dimisión. ¡Uh, oh! No, 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 no. Eh, sí. ¿Qué? Un millón de manifestantes en contra del jefe. Vamos. Ley marcial. Vamos a crear esta emergencia de primeras. Y ya iremos tirando de eso a partir de eso. Supresión del jefe del ejército del Reino Unido. En caso de que Argentina. Vaya, como serie cayera. Eh, ya tengo planeado con qué país vamos a hacer una siguiente serie. ¡Uh! Venga. A ver. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Tu, 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 tu. ¡Bombardame ese buque mejor! No, la base de la aérea que está ahí me interesa conservarla. Vamos a intentar tomar por, por la paz. No sé qué le queda. Hay que revisarlo. Malos pensamientos. Dos por ciento. ¿Cuánto queda de episodio? Ya no queda nada de episodio, pero voy a alargarlo porque la tensión es máxima. Y no quiero que el próximo episodio dure diez minutos. Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Diplomacia, diplomacia, diplomacia. Ah, no, 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 no. Ah, no son militares. Llamada de auxilio. Argentina, Reino Unido. Todos los aliados. Y vamos a dejar aquí. Siguiente episodio, veremos si sobrevivimos al desastre nacional, al dos por ciento de popularidad. Y si nuestros aliados, Rusia sobre todo, decide entrar en esta nueva guerra. Reino Unido al borde de la destrucción total. Esto, esto se le acabo, señores. Nos vemos la próxima semana con más de Argentina. Hasta la próxima, adiós.